Bueno, ahí repasábamos un poquito en placas. ¿Esta es la peor época, la que arranca con los primeros fríos? Sí. Sí, por supuesto, como todos los años, ¿no? Cuando empieza el frío, cuando empieza el invierno. Nosotros esto lo contamos, los médicos, sobre todo, contamos en semanas epidemiológicas, es decir, estamos ahora en las semanas epidemiológicas quizás más críticas para estas patologías respiratorias, ¿no? Y también para la gripe. Entonces, es muy importante esto que acaban de decir ustedes, de tomar las medidas necesarias como para evitar enfermarse, ¿no? Así que nosotros en estos días hemos detectado, sí, un cambio quizás en la circulación viral, en los datos que tenemos nosotros en el hospital. Ustedes saben que el hospital Garrahan tiene laboratorios extremadamente complejos y súper especializados y tiene a los expertos más importantes de este país que cuando detectan que existe quizás un cambio en este tipo de epidemiología, en estas determinaciones que se hacen en el hospital de nuestros pacientes, que son muchísimos, bueno, ellos quizás alertan que esto sucede porque nuestra obligación es informarle a la población respecto de las medidas que hay que tomar como para que uno no... Es más costo efectivo no enfermarse que curar una enfermedad. Entonces, nuestra obligación es informar respecto de qué hay que hacer para no enfermarse, sobre todo de estos cuadros que son generalmente muy contagiosos. Tanto las bronquiolitis por virus incisial respiratorio, que es el productor más importante de bronquiolitis, como el caso de influenza, que es el que provoca la gripe estacional. Y más específicamente de influenza H1N1, que es el germen quizás que en el año 2009 fue el causante de esa pandemia. Hoy estamos muy, muy lejos de eso, por supuesto. Pero el virus circula y tenemos que tenerlo en cuenta para evitar que esto genere mayor contagio. ¿Cómo estamos, doctor, respecto a las vacunas? Porque estamos hablando que pasamos un año en donde ha habido un faltante, incluso admitido, por el gobierno nacional, tanto en el Garrahan como también en Casacuna. Puntualmente, ¿cuál es la situación del hospital respecto a las vacunas que pueden ayudar tanto a prevenir este tipo de enfermedades? Por suerte, la gente está muy consciente que hay que vacunarse y tenemos todos los días un montón de gente que viene a vacunarse. Estamos, la verdad que el porcentaje de vacunados es muy alto, por suerte, pero queremos llegar todavía a niveles superiores. La vacuna está disponible, todas las vacunas están disponibles. ¿Y están en toque? ¿Pueden acercarse al vacunatorio del hospital? Sí, por supuesto. ¿Pueden acercarse al vacunatorio del hospital nuevo que inauguramos el año pasado para vacunarse, para informarse también a ver quiénes son aquellos que requieren la vacuna? Quizás hay algunas personas que no la requieren, pero es bueno también informarse para prevenir, sobre todo para prevenir. Insisto con esto, la vacuna es una de las estrategias de prevención. Es muy importante que las embarazadas, las mamás, las personas embarazadas se vacunen porque también el embarazo es un factor de riesgo y muchas veces quizás uno no lo toma en cuenta, pero sí es un factor en riesgo para este tipo de casos y recomendamos fuertemente que las embarazadas se vacunen, pero es una de las estrategias. Hay muchas más. El lavado de manos es otra de las estrategias, que es muy simple, es muy sencillo, es barato y evita que uno contraiga cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Y ahora, en este momento, en este invierno, donde por ahí nosotros tenemos en el hospital, el hospital tiene expertos maravillosos, hay un grupo de expertos que se encargan de este tipo de crisis, comandados por uno de los mejores profesionales pediatras de este país, que es el doctor Luis Urrutia, por virólogos como la doctora Andrea Mañano, por Rosa Bolonia, que es la jefe de infectología. En un momento en donde el hospital tiene un montón de niños, menores de dos años, internados con cuadros de bronquiolitis, muchos de ellos severos, y nuestros pacientes, los pacientes del hospital, son pacientes con altísimas complejidades, pacientes con cardiopatías, pacientes trasplantados, que muchas veces, en estos lugares, que son centros sanitarios cerrados, con conglomerados de personas, de gente, y si uno no cuida este ambiente, esos chicos que tienen cuestiones muy complejas, son los que más en riesgo están. Entonces, por eso nosotros necesitamos tomar conciencia de que el simple lavado de manos, la ventilación de los ambientes, el sostén de la lactancia materna, el no fumar adentro de los ambientes, nos ayuda a nosotros como profesionales, como pediatras, a evitar que estos chicos se enfermen severamente. Doctor Cambrión, muchísimas gracias, por todas las recomendaciones, y por siempre difundir estos datos, que todas las temporadas que arrancan los primeros fíos, hay que difundir, porque son fundamentales.